Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura María Guerrero Sierra, egresada de la Universidad de Cundinamarca como administradora educativa. He trabajado 40 años en la docencia y los invito en los próximos minutos para que conozcan un poco más de mi trayectoria. Un homenaje de FUSA TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. Una semana más compartiendo con ustedes esas historias de esos fusagasugueños que le aportan al desarrollo, como en el caso de hoy, a la educación de Fusagasuga. Lleva 40 años en la docencia, es egresada de la Universidad de Cundinamarca, fue secretaria de Educación del municipio de Fusagasuga, líder sindical y siempre ha estado activa en todos los procesos educativos de nuestro municipio. La hemos invitado para que nos cuente su historia, su trayectoria y la visión que tiene en materia de educación de nuestra ciudad Fusagasuga. Les estoy hablando de Laura María Guerrero Sierra. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Laura Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días, sí, bien. Y pues agradecer la oportunidad que me dan por este medio y la invitación que me han hecho en el día de hoy. Bueno, Fusagasugueña, ¿no? Totalmente. Bueno, cuéntanos de tu familia, ¿cómo está conformada ese primer núcleo familiar, papá, mamá, hermanos? Bueno, pues es una familia pequeña, mi mamá, mi papá que ya falleció y una hermana. Tengo otros hermanos, pero por el lado de mi papá. Pero con la persona que me crié es con otra hermana, con Luzmeri. Y ahorita en estos momentos, pues actualmente todavía gozamos de tener en nuestra compañía, en nuestra familia a mi mamá. Bien. Laurita, ¿dónde estudiaste? Estudié en el colegio en la General Santander, una de las escuelas más antiguas de Fusagasugá. Después en el colegio departamental femenino, que en esa época funcionaba una cuadra más allá de la iglesia. Me fui a terminar de grado décimo y once a la normal de Pasca. Después hice una licenciatura en la Universidad de Cundinamarca y una especialización en la Antonio Nariño, en democracia y derechos humanos. Y acá en la SAT, pues hice una gerencia social y otra en gestión administrativa. ¿Por qué te inclinaste por el tema educativo? Bueno, porque nosotros teníamos una familiar que era docente y entonces en esa época había becas para las normales. Y ya cuando terminé grado noveno, ella algún día me dijo, mira, hay la oportunidad de una beca para que vaya a estudiar a una normal. La invito a que vaya a la normal de Pasca. Y pues sí, nosotros le dije, ah, bueno, listo, sí. Y terminé graduándome en la normal de Pasca. Y pues le agradezco a esa iniciativa de mi familiar porque pues es una labor bonita, me ha permitido desarrollarme profesionalmente, económicamente también. Y pues con eso he sostenido mi familia. Bien, ¿qué recuerdos tienes de esa época? ¿De la normal? De la normal, sí. No, pues una época muy bonita porque fue interna. Y entonces tuve la oportunidad de conocer compañeras de diferentes departamentos del país. Venían de La Guajira, de Nariño, del Valle, de los territorios nacionales en esa época, de Manizales. Entonces era muy bueno. Y me acuerdo mucho de una compañera Graciela Medina, que ella cuando eran los reinados de Colombia, entonces ella organizaba los reinados de, de, ahí en la normal, de belleza. Y era después de que ya la directora interna se iba a dormir. Entonces nosotras armábamos con las sábanas y no, fue muy rico. No, pues digamos lo único así como raro que era condenable era fumar. Y ahí aprendimos a fumar, un grupito de compañeras, pero digamos así entre los pecados que uno como, como joven pudo haber cometido en la época y que era pues criticable, ¿no? Pero fue lo único, de resto no una vida muy buena, excelentes profesores, la formación que nos dieron y pues el clima un poquito frío, pero de resto todo muy bien. ¿Casada, Laurita? Sí, señora, con dos hijos. Dos hijos. ¿Qué hacen tus hijos? Mi hija es odontóloga, trabaja acá en Pusagasugá, independiente. Y mi hijo es entrenador físico y está terminando fisioterapia. Es que no los tuve muy jóvenes. Mi primer hijo, mi hija la tuve cuando tenía 33 años. Y mi hijo la tuve cuando tenía 40 años. Entonces pues mi hijo sí está bien joven porque tiene hasta ahora 23 años. Joven, sí. Bueno, una época de logros, de triunfos, de empezar ya tu carrera como docente porque has estado en poblaciones como Pacho, Pandi, Silvania, aquí en Pusagasugá en el colegio de Venecer y Chinauta. Cuéntanos ese primer trabajo y ya enfrentarte a un salón de clases. Bueno, pues uno cuando termina la normal, lo más importante para uno es que tenga un trabajo. Y en esa época pues era con el departamento de Cundinamarca porque pues todos los municipios dependían de los departamentos en materia educativa. Entonces pues alguna vez llegó a la casa a hacernos una visita un amigo de mi papá que trabajaba en la editorial de Cundinamarca, algo así. Y pues él nos presentó y él preguntaba que qué hacíamos. Entonces le dijo, no, ella te acabó de terminar la normal en Pasca y pues está trabajando acá en un colegio privado porque mi primer trabajo fue en el colegio de Doña Tutú, el Ciudad Jardín. Ahí fue mi primer trabajo. Y entonces él dijo, no, 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 pero hay posibilidad, yo le puedo conseguir un nombramiento por Cundinamarca. Y sí, esa semana fui, hice las vueltas y me posesioné como maestra el 6 de marzo del año 1973. 73. Bueno, enseñar, considero que no estaría fácil. ¿En qué áreas específicamente enseñando? Pues inicialmente como era normalista en la básica primaria, me encantó el grado primero porque uno ve ahí realmente los avances de los niños, cuántos niños entran a grado primero y cuántos niños salen leyendo, escribiendo, sumando, restando. Entonces como el gradito donde más se ven los avances de los niños. Y después ya cuando terminé la licenciatura, pues ya pasé a secundaria a enseñar sociales. Entonces he enseñado el área de sociales, ciencias económicas y políticas. Y en la normal de Pasca últimamente me han invitado a dictar módulos de gerencia educativa y legislación educativa. Laura Guerrero es nuestra invitada de hoy en Historias y Testimonios. Docente, 40 años en la docencia, con un espíritu emprendedor y sobre todo con esa facilidad para enseñar y con seguridad que ha visto a muchos de esos, ya ser unos grandes jóvenes hoy, emprendedores, empresarios y hasta líderes políticos. Bueno, de todo eso nos hablará después de la pausa y ya regresamos. Historias y Testimonios